Me han dicho que los personajes de la patrulla canina o Paw Patrol como se dice originalmente Son unos personajes bastante adorables y bastante buenos Pero en el juego que he encontrado hoy en Roblox parece ser que no son tan buenos Así que no olvidéis reventar el botón de me gusta si no queréis que un personaje de estos malignos ataque ¡Vamos! Muy buenas robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de Takashi Nos encontramos en este juego de Roblox Chavales hoy estamos en Sobrevive a la torre de observación de la patrulla canina ¡Pupo! ¡Mira, mira, mira que guapo tío! Es por el otro lado que hay que ir para allá porque hay que intentar sobrevivir Escapar, bueno escapar no Hay que intentar conseguir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huesos perdidos aquí dentro Dentro de la torre de observación de la patrulla canina chavales A ver me han dicho que son buenos ¿vale? Son... El panel de la... ¿Cómo se dice esto en español? El Lidl Board La clasificación No sé cómo se dice en español Me cachis en dios Bueno, los que más huesos han conseguido Y es Manson B... Mans... Sí, no sé ni leer ya Manson B83 ha conseguido 3.739... No me empujes, eh Creo que me han lanzado con una bola 3.739 huesos Ya me está costando conseguir 7, imagínate 3.700 Bueno chavales, es importantísimo que reventéis el botón de me gustas Si no queréis Ojo, ojo, ojo ¿Quién es ese? ¡Aaah! 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 ¡Al verde, al verde, al verde, al verde! Vale, no sé qué es eso Bueno, eh... Like a tope si no queréis acabar Acuchillados por ese personaje de la patrulla canina Opa Patrol Bueno, va Seguimos Vamos, bueno Empezamos Y tenemos que encontrar No sé si un hueso Mira Ha encontrado un hueso Vale, vamos a buscar los huesos por aquí Ahí hay una cola Vale, había una cola Porque la ha conseguido la chica esta Ah, mira, aquí hay otra cola Espérate ¿Cola? ¿Cola? ¿Qué? ¡Aaah! 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 ¿Qué acaba de pasar? Vale, me imagino que en cada... En cada nivel haya un hueso diferente No vamos a empezar por el rosa Vamos a hacerlo en orden Porque si no la vamos a liar Ok, entonces A ver, ¿dónde está el hueso? Eh... Estaba por aquí Porque este señor Vine de por aquí Yo creo que venía de esta, ¿eh? No voy a entrar aquí Porque no tiene pinta de que esté aquí Así que entramos aquí Oh, mira Ahí está Mira, la patrulla canina Es la torre de vigilancia Vale, por acá, por acá, por acá Necesitamos una llave Necesitamos una llave La llave tiene que estar aquí Amigo, pero tú así no ¿Dónde está la llave? Amigo, pero tú así no Espérate, igual la tiene él Un momento, un momento, un momento ¿La tienes tú? ¡Oh! ¡La tiene, la tiene! Vale, tengo un martillo He conseguido La llave la tiene él Así que tengo un martillo Y ahora con esto ¡Oh! Tengo el hueso rosa Tengo el hueso rosa ¡Vamos! ¡Robbie ha conseguido el hueso rosa! ¡Increíble! Tengo uno Ya solo quedan seis, chavales Vale, bajamos entonces Y ahora vamos a El amarillo ¡Ay! ¡Corre, perro! Nunca mejor dicho ¡Corre, perro! Vale, me han quitado el martillo Así que tiene pinta de que Ya no hace falta más el martillo Pelotocino Tú sabes dónde está todo esto, ¿verdad? Yo te sigo, pelotocino Eres buena gente, seguro Vale, aquí tenemos Ojo, ahí está el hueso amarillo Y evidentemente esto No lo pienso ni tocar Así que aquí tenemos La llave blanca Esto es como Piggy, tío Me encanta La llave blanca Aquí tiene pinta de que esto es para Para, 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 para Para desactivar la cosa esa roja ¡Oh! Ojo, ojo, ojo La llave inglesa, chavales Vale, esto de la llave inglesa ¿Será para esto de aquí? Un momento No, no, no No, 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 no Vale, no, 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 no Pero Seguramente la necesitamos Primero La llave esta blanca Para abrir esta puerta Y después desactivar Llave blanca Llave blanca Llave blanca La tienes tuya, llave blanca ¿Tú eres malo? ¿Es bueno o malo? No sé si es bueno o malo, tío Creo que es el protector de esta sala Y no se mueve Pero Ojo, por aquí Un momento Vale La llave, tío Tengo, tengo todo Apoyo a las dos cosas Vale Lo tenemos, chavales Vigilante Pensé que el vigilante se había quedado bugueado Ay, por la leche Espérate, espérate, espérate Espérate, que viene, que viene, que viene Cárgate a esa, cárgate a esa Ahí está ¡Ja, ja, ja! ¡Que viene, que viene, que viene, que viene! Vale, vamos por acá, por acá, por acá Mira, 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 por encima Ahí está ¡Oh, pricado! ¡Ahí! ¡Corre, perro! Digo, corre, Roby Digo, ¿qué es esto? Vale, con la llave inglesa Vale, lo tengo Vale, ¿y ahora cómo salimos de aquí? Vale, perfecto No estará aquí, ¿no? ¿El perro? ¿No está el perro? ¿No está el perro? ¡Vale, no! ¡No está el perro! ¡Vamos! ¡Tenemos el segundo, compañeros! ¡Dale, dale, hombre! ¡A ver, en el guas amarillo! ¡Tenemos dos! ¡Ahí te quedas, compadre! Bien, chavales, ya tenemos dos Venga, vamos a por el verde Que es donde habíamos empezado antes Y había una Coca-Cola ahí Que voy a volver a tomar No sé si para qué sirve la Coca-Cola ¡Ah, mira! Vale, necesitamos cosas como, por ejemplo Un periódico Aquí hay que reciclar, ¿no? Amigo, este es el nivel de reciclar El papel, las latas A ver, ¿qué más, qué más, qué más? A ver, chavales ¿Vosotros sabéis a qué contenedor va el papel? El contenedor azul, chavales ¿Y en las latas? ¿Dónde van las latas? Pues a los plásticos Fijaos Eh, no lo usas O sea, no lo pierdas Reutilízalo Vale, entonces Esto por acá ¿De cuántas cosas hay que reciclar? Tenemos las latas Tenemos la botella Tenemos el... ¡Eeeh! ¡Quieto! Es que meten unas leches aquí Los perros estos ¡Ja, ja, ja! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Cárgate al pelototino! ¡Amiro! ¡Amiro, déjame en paz! Venga, reciclamos la Coca-Cola ahí Perfecto Muy bien Reciclamos El papel El papel, por favor Aquí el papel Ahí está ¡Vamos! No he acertado ninguno ¡Ahí están todos fuera! ¡Cuidado, perro! ¡Oh, mira! Pero si aquí están todos los huesos Pero si aquí están todos los huesos A ver, espérate La botella de agua está aquí La botella de agua está aquí La botella... La tengo la botella de agua, ¿vale? ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No saltes por aquí! Vale, botella de agua Perfecto Y nos falta el cristal ¿Estará aquí el cristal? ¿El cristal? No, no lo veo, tío Aquí está el cristal He encontrado ¡Ahí la chica lo ha hecho! ¡No! No me lo creo Hay que volver a hacerlo ¿En serio? Hay que volver a hacerlo Esto es como en plan cooperativo Pero que me dices, brother No manches Que los he hecho yo todos Y aquí ha venido una Y ha pillado solo una Miradla, miradla muy fijamente, chavales Me voy a poner aquí ¡Miradla qué perraca! ¡Miradla qué perraca! ¡Miradla qué perraca! Esto para mí Fuera ¿Vale? ¿Y ahora esto para mí? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo yo! ¡Lo tengo yo! ¡Lo tengo yo! ¡Uuuu! Es que solamente hay uno ¡Corre perro! ¿Qué dices, compañero? ¡No puedes conmigo! Ojo, que a lo mejor Si me muero Pierdo los huesos No me puedo morir No me puedo morir Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí En tu zona, brother Vamos al piso rojo, chicos El piso rojo Es el piso de los bomberos Ahí está el hueso Lo vemos, ¿eh? Ahí está arriba Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El perro bombero, tío Vale, esto Se abre por aquí Perfecto Tiramos para arriba Vale Vamos a hacer este ¡Torcha, vale! ¡No! Dime que no los pierdo, tío Dime que no los pierdo Dime que no los pierdo No los pierdo No sé dónde estoy Ay, los tengo Menos mal Vale, este es fácil, chicos Aquí tenemos el extintor aquí dentro Perfecto Me lo llevo Y ahora nos metemos ¿Te puedes llevar el camión? ¡Ja, ja, ja! Se lleva el camino de bomberos Vale, le damos aquí Cuidado a los atropelles ¡Uy! Desactivan el fuego Y nos vamos Sí, señor Y podemos saltar por aquí ¡Vamos! Encima del camión de bomberos ¡Lo tenemos! ¡Uno más! Venga, vamos a por el azul ahora, chicos Y a ver qué es lo que tenemos que hacer Cuidado con el policía Cuidado con el policía Cuidado con el policía Valmeto aquí dentro Y no hay nada Que todavía no sé lo que hay que hacer, ¿eh? Chavales, este juego Que está bastante guapo Lo tendréis como siempre En la descripción Porque en cada uno En cada piso Hay que hacer una tarea diferente ¡Oh! Ha escapado en 16 minutos ¡Ah, que hay tiempo! ¡Ay, vale! Estoy aquí haciendo el canelo ¡Hola, amigo! Vale, ahí está una llave ¿Dónde está la llave, compañeros? ¿Dónde está la llave? Vale, ahí damos un pico primero Para desbloquear ese agujero Llave encontrada Que estaba aquí en la cama ¡Se ha cargado la chica! Aquí dentro está el pico ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! Cuando he visto lo de los 16 minutos Ha sido en plan ¡Yo también quiero! Mirad lo que hay aquí arriba, chavales ¡Hay una pistola! Rompemos la pared ¡Oh, qué guapo! ¡Y está aquí dentro! Vale, tenemos el hueso azul Y nos quedan solamente dos chavales Oye, he visto por aquí Que hay una especie como de puerta secreta ¿Y esta puerta secreta qué es? Fijaos, ¿eh? ¿Esta puerta secreta de qué es, tío? ¡Qué guapo, ¿no? Chavales, por 100 Robux Podemos comprar la pistola Y reventarle la vida al perro ¿Qué hacemos? ¡Va, va, 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 va! ¡100 Robux, va! ¡Lo tenemos! Ok ¿Qué pasa si este, tío? No puedo tener nada con ello ¡Aperate, ahora sí! ¡Aperate, ahora sí! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Cómo se te ha dado el ojo, perroco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nos quedan dos chavales! ¡Uy! ¡Por poco me comen! Esta persona, un momento, un momento Esta persona, esta persona es mala, fijo No le puedo hacer nada, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Vale, no, no me deja Vamos a ver Necesitamos la llave esa de ahí que no Espera, 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 espera Un momento, espera, un momento Tiene esta tabla, compañero ¿Tiene la tabla? Dime que tiene esta tabla Por Dios, dime que tiene esta tabla ¡Tiene la tabla! Increíble, muchas gracias, amigo Muchas gracias, amigo Vale, hemos conseguido ¡Oh! ¡El naranja conseguido, compañeros! Y a ver cómo salgo de aquí ahora, ¿eh? ¿Por qué? No se me ha partido la tabla Porque yo no tengo las llaves de aquí ¡Ah, sí, mira! Intrude el alert Eh... Ha sido visto por última vez cerca de la piscina Me piro, me piro, me piro Que me han detectado Me han detectado haciendo trampas Vale, vamos Espérate, espérate, espérate Que estos están aquí muy motivados Mira, 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 mira ¡Placa! ¡Oh! Y me ha reventado el otro ¡Vamos a por el último, chavales! ¡Vamos a por el último que nos queda! Que es la llave No sé de qué color es, ¿eh? Pero... ¡Oh! Está aquí Está congelada Espérate, espérate, espérate ¿En dónde? Uy, pensé que esto iba a calentar Vale, tenemos aquí un muñeco de nieve Con cara de Olaf No, realmente no Eh... ¿Hay que hacer algo con el muñeco de nieve? ¿El muñeco de nieve nos da algo? ¿Nos dice algo? ¿No? Vale, tiene pinta de que necesitamos una antorcha Fijaos para prenderla aquí ¡Mirad este! ¡Que va sin camiseta! ¡Está en el polo norte sin camiseta! ¡Ese es un... ¡Madre mía, qué machote! A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está el palo? ¿Dónde está el palo, tío? Eh... Vamos a ver Si no está por aquí Ya me contarás dónde está el palo Vale, palo encontrado, chavales Así que volvemos a donde estaba la... La llamita esa de antes Oye, me estoy dando cuenta Que aquí nadie protege este hueso ¿Por qué? Pues encendemos esto Nos llevamos el hueso Y los tenemos todos, tío ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡Ah! Tengo una llave especial ¿Y esta llave? ¡Ojo, ojo, ojo! A esta llave igual Es para... Un momento, un momento, un momento Para... ¡Ah! ¡Para esto, tío! ¡Vamos! ¡Escapamos! ¡Super fan slide! ¡Me dan un emblema! ¡Y me acaban de... ¡18 minutos! ¡Ah! ¡Todo el mundo con las manos en alto en casa! Me he quedado atascado aquí ¡Seguimos cayendo! ¡Ay! ¡Guapísimo! Me ha encantado, chavales Me ha encantado Oye, ¿realmente? Este juego es bastante curioso Hay un trozo de alfombra aquí, ¿verdad? Esto es un trozo de alfombra ¡Ja, ja, ja! Este juego está bastante guapo Porque cada piso Tiene unas pruebas diferentes Una prueba diferente A mí me ha gustado un montón Si es así a vosotros, chavales No olvidéis reventar el botoncito de me gusta Si habéis llegado nuevo Para no es la familia de los robichuelos No olvidéis darle al botoncito rojo De la suscripción En los comentarios Todo lo que os he preguntado Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!